¡Ajá! ¡Perro! ¿En eso que tú estás, eh? Tú dices que yo no te quiero, pero eres tú que te descuida porque te vas a andar y no dejas ni para la comida. ¿Quieres que dejes para la comida? Pero nunca haces nada nuevo. La verdad es que me tienes alto, cocinando arroz con huevo. Pero la verdad es que tú siempre paras hablando con la boca como un cuchillo. ¿Cómo quieres que haga otra cosa si tú no cambias ni un bombillo? ¿Por qué tú hablas de mí así, sabiendo que yo me quillo? Aquí mi ropa está todo sucia, tú no lavas ni un pantaloncillo. Tú no hayas de qué hablar, mira con lo que me saltas ahora. No te lavo más a mano, compres una lavadora, buen pobre. No me quieras dar cotorra, que no hay nadie que me duerma. Cuando a ti te toca lavar ese día tú te enfermas. Espérate, ¿para dónde tú vas? ¿Cómo no voy a parar enferma si tú crees que soy una torpe y cada vez que te digo algo tú siempre lo resuelve a golpe? ¿Y por qué tú me hablas de eso así, con esa seriedad? Nada se resuelve a golpe y eres tú que me lo da. ¡Diablo, qué hablador! La verdad sí es que tú oye, buen cabeza de bolón. Además, así es que te puedo quitar lo cuarto para poder ir al salón. Siempre con la mimitoria de que qué por el salón. Vamos a ver si te me quita ese bendito pantalón. Óyelo a él, que me lo quite. Vaya, quíteselo a usted. Tú no puedes prohibir mi ropa, no me compras ni un cuté. Pero que no me quiera dar cotorra y quíteselo de una vez. Si no quiere que lo cuarto yo me lo salga bebé. Oh, pues sálgaselo bebé. Con eso usted no me vao para acá. Yo voy a llamar a una gente para que venga bebé para acá. Ahora me quieres poner triste. Tú nada más bebes con Emilia. Pero eso no me molesta porque ella es de tu familia. Tú sabes que no relajo, tómame con seriedad. Nada más te digo que la sorpresa es siempre de quien la da. Yo sé que de quien la da. Pero yo siempre te estoy viendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque yo no me sorprendo. Cada situación que pasa yo siempre te la acumulo. A ti te va de un ataque cuando me veas con el chulo. ¡Cuernú! Ah, pues mira, me sorprendo. Tú te pasas de la raya. ¿Cómo que tú tienes un chulo? ¿Te va a convertir en una canalla? No es que yo sea una canalla. Es que el chulo no me falla. Y hace lo que tú no haces. Ayer me llevo a la playa. ¡Diablo! ¡Qué dolor! ¿Cómo que fuiste a la playa? ¿Cómo pudiste hacerlo? Ah, ya yo sé. Sueco Torres. Sueco, dame celo. ¿Pu darte celo? No me hagas reír. La vacaste. Se rompió la taza. Así que agarre todo su trapo, toda su ropa y váyaseme de la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!